La Fondista Noruega Viveke Skovterud, campeona olímpica en Vancouver 2010 y doble campeona del mundo de relevos, falleció en un accidente de IETSKI en el sur de Noruega. Anunció este lunes la policía y la federación de esquí de este país. Lee también, matan a puñaladas a patinador, medallista de Juegos Olímpicos 2014 el cadáver de la deportista, de 38 años, a quien su pareja había declarado por desaparecida unas horas antes, fue hallado el domingo por la mañana en un islote cerca de la ciudad de Arendal. Lee también, hombre confiesa asesinato del patinador Dennis Ten, todo indica que se trata de un accidente de moto acuática, informó Sveinung Alseiker, responsable de la policía local, en un comunicado. Medallista de oro en los relevos 4x5 kilómetros en los Juegos de Invierno de Vancouver, 2010, y campeona del mundo en esa misma prueba en 2005 y 2011, Skovterud anunció su retirada deportiva en enero de 2014. Al anuncio de su muerte le siguieron los homenajes de sus excompañeros, estoy temblando, conmocionada, petrificada, admitió por ejemplo Marit Björgen, la atleta con más medallas de la historia de los Juegos de Invierno. En esta nota, luto campeona Olimi pica accidente y ETSKI.